No estoy nada, no puedo. Ahora me llevaré, me voy a zambar, donde el tiempo es una ilusión. La pisa es de color, la voz musical y el sol es de alto. La pisa es de color, la voz musical y el sol. La pisa es de color, la voz musical y el sol es de alto. La pisa es de color, la voz musical y el sol es de alto. La pisa es de color, la voz musical y el sol es de alto. La pisa es de color, la voz musical y el sol es de alto. La pisa es de color, la voz musical y el sol. La pisa es de color, la voz musical y el sol. La pisa es de color, la voz musical y el sol. La pisa es de color, la voz musical y el sol. La pisa es de color, la voz musical y el sol.